¡Hola, hola, hola! Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal estáis? Espero que estupendamente y con ganas de escuchar un nuevo podcast de Un Gran Viaje, un nuevo programa que va a ser un poquito diferente porque vamos a hablar de nueve podcasts que escucho y que tal vez no conozcas. Bueno, es posible que sí, pero me gustaría darle voz a los productores, a los creadores de esos nueve podcasts para que os cuenten en persona de qué van sus programas, cuál es la característica, en qué se diferencian o en qué se han especializado y ya os digo, para mí son nueve podcasts que me gusta mucho disfrutar, que escucho cada semana y como no suelen salir en los rankings de más escuchados, pues tal vez no los conozcas y de ahí que me gustaría presentártelos. Espero que los disfrutes. ¡Hola, trotamundos! Bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Estrubel, autor de la web y el libro ¿Cómo preparar un gran viaje? y organizador de las Jornadas de los Grandes Viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? El primero de los podcasts que pasa por aquí se llama Voces en Ruta y es un programa que está siendo hecho en viaje, ahora mismo. Ellos están en ruta por Europa, en una furgoneta, nos lo van a contar, pero tiene esa gracia y ese interés de ser un programa hecho con estilo periodístico en ruta, en movimiento. Ahí os lo dejo, es el podcast de Cristina y Marc. Somos Voces en Ruta, o lo que es lo mismo. Cristina Tayón. Y Marc Solanes, dos periodistas que un día decidieron dar un portazo a un pequeño piso en el centro de Barcelona y empezar a vivir en la Radioneta, una autocaravana convertida en radio. Con ella estamos recorriendo Europa y lo que intentamos es dar voz a las personas que encontramos en el camino. Sí, en nuestro podcast no solo os hablamos de las riquezas naturales y monumentales de nuestros destinos, sino que intentamos también adentrarnos en la historia del lugar y en la realidad social hablando con la gente local. Hablamos de temas de actualidad, como la subida de precios que está complicando la vida de muchos ciudadanos europeos, de tradiciones culturales. Al final, Voces en Ruta son las voces que nos vamos encontrando en el camino y que hacen que cada historia sea única. Hemos recorrido países como Polonia, República Checa, Austria, Eslovenia, Croacia... Ahora mismo estamos en Grecia y hemos completado un recorrido de norte a sur. Es decir, hemos visto todas las caras del continente europeo. Hemos intentado hablar con todas las máximas personas posibles con las que nos hemos cruzado y os lo hemos dejado plasmado en un podcast que podéis escuchar en todas las plataformas. Así que ya sabéis, si nos queréis seguir, Voces en Ruta. El siguiente podcast que os presento también está hecho en ruta y no os voy a engañar, aún no he empezado a escucharlo, pero es que cuando lo estaba editando este programa me escribió Carlos, que es el autor junto con Vanessa de Mare, Yo me voy al mundo, un podcast. Bueno, me escribió para darme las gracias por un gran viaje, lo inspirador que había resultado para él y para compartir que ellos están haciendo su gran viaje en estos momentos y haciendo un podcast diario, ni más ni menos, y le dije, oye, grábame una cuña rápida, cuéntame de vuestro viaje y quiénes sois y qué estáis haciendo, porque me parece súper interesante poder compartir el viaje o disfrutar de vuestro viaje gracias a vuestros podcasts. Así que ahí os lo dejo. Hola, soy Carlos Pulli. Y yo Vanessa López. Y somos dos madrileños que hemos emprendido un viaje de unos 10 meses al dejar nuestros trabajos por un año. Pulli, ¿y tú qué trabajo has dejado? Bueno, yo soy profe de instituto y de universidad y además me dedico al teatro porque hago monólogos, con barbudos hago improvisación y hago un show de magia. Así que yo he dejado eso. ¿Y tú qué has dejado? Pues ya he dejado unos casting en la televisión. Yo soy redactora y hemos roto con nuestro día a día que aunque sea muy divertido también es monótono y hemos emprendido esta aventura para un poco abrir nuestra mente, cambiar y conocer otras culturas y otra gente. Y nuestra idea era hacer, bueno, Estados Unidos, Cuba y luego Sudamérica y volar a sudeste asiático. Pero al final Latinoamérica nos está atrapando y creo que los 10 meses vamos a estar aquí y su sudeste asiático tiene que esperar para otro viaje. Así que, bueno, pues para hacer un diario de viaje y que todo el mundo vaya sabiendo lo que nos va pasando en el día a día, lo bueno y lo malo, hemos creado un podcast que se llama Mare Yo me voy al mundo. Está en Spotify y prácticamente todos los días os contamos dónde estamos, qué hacemos, a quién conocemos, qué comemos, todas esas cosas, anécdotas buenas, anécdotas malas y nada, si queréis viajar desde el sofá con nosotros, pues escuchadnos. Así que estaremos encantados de que nos sigáis y que, bueno, y si queréis mandarnos cualquier pregunta, duda, lo que sea, os vamos contando. Mare Yo me voy al mundo. Recordad, pásalo bien con nosotros. Un besito. El siguiente podcast se podría decir que también está hecho en ruta y es la verdad porque Pablo Viquecanine y Pablo Adrober no paran de viajar, son nómadas y están todo el día en ruta, aunque su contenido no relata tanto el día a día. Es un podcast, se llama La Cantimplora, súper gamberro. Yo la verdad es que me lo pongo para echarme unas risas, son dos personajes geniales. Empezaron con Sergio también, pero bueno, ahora se han quedado ellos dos al mando del podcast, entrevistan a gente de vez en cuando y sobre todo se echan unas risas y nos echamos unas risas todos los oyentes. Os dejo con la cuña que me han preparado que ya veis el estilo del podcast, son gamberros. Gamberros es poco, vaya. Oye, Adro, que mira que nos han avisado de un podcast que hay por ahí de viajes, nos han llamado al mejor podcast de viajes para que le rellenamos un poco de contenido, entonces quieren que nos presentemos y que digamos un poco de qué va este podcast. O sea, un podcast que está empezando y quiere tener un poco de renombre y nos han contactado para que le hagamos publicidad gratis. Claro, sí, básicamente eso, pero bueno, el chaval que lo lleva es un chaval jovencito, tal, majete. Entonces, bueno, vamos a hacer el favor. ¿Quién eres tú? Bueno, venga, pues a la gente del podcast este. Pues nada, yo soy Pablo, Pablo Adrober, más conocido como Adro, del canal Mundo Adro y mi compañero que está aquí delante, ¿tú quién eres? Pues yo soy Pablo también, qué casualidad. ¡Oh, vaya! Me llamo también Pablo, Vique Canine, de bicicleta con perro, tal. Y juntos, pues este Pablo y yo, Pablo también, hacemos lo que viene siendo la cantimplora. Es un podcast, claro. Sobre cantimploras. Sí, pues ahí podéis encontrar mucha información sobre los tipos de cantimploras, materiales, en fin. ¡Qué no, hombre, qué no! ¡Que se lo han creído esta gente! ¡Que no, que es un podcast de viajes! Y lo hemos dicho antes al principio. Hacemos un podcast de viajes con secciones. Y tenemos una sección que se llama, por ejemplo, La Vuelta al Mundo. Donde hablamos precisamente de diferentes países del mundo, con curiosidades, información... Bueno, los datos súper contrastados. Normalmente sí. Súper trabajados. Y hablamos del mundo y cada capítulo vamos a un... Se llama La Vuelta al Mundo por fastículos. Cada capítulo nos vamos a un país del mundo. Y lo destripamos todo de ese país. De hecho, al final de esa sección tenemos un verdadero y falso, que son unas preguntas que hacemos entre nosotros y el invitado, porque también tenemos invitados cada dos semanas, donde el que acierta todas las preguntas se lleva La Vuelta al Mundo. Claro, de momento no ha ganado nadie. O sea, aquí está Una Vuelta al Mundo, un sorteo de Una Vuelta al Mundo que está ahí en pie todavía. Y luego tenemos muchas más secciones, pero nos vamos a dejar ahí a la intriga de la gente, que lo voy a explorar. Pero cosas de viajes, juegos, canciones, bailes, cosas muy de podcast. Y algo de humor, pero no mucho. Bueno, habla por ti. Otras chicas a las que no conozco en persona todavía son Eva y Gerald, que son las productoras creadoras de Malditos Viajes. Otro podcast con el que me río mucho. Es muy espontáneo, muy fresco, muy divertido. Lo hacen en directo, ambas grabando con el mismo micrófono. Y eso también se nota mucho. Y espero que os guste. Ahí os dejo con la presentación. Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Viajes. Eh, eh, para el carro, que este no es nuestro podcast. Es verdad, que nos hemos colado en un gran viaje. Gracias, Pablo, por contar con nosotras. Y nada, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues promoción, básicamente. Primero, ¿quiénes somos? Eva y Gerald, o como te gusta llamarnos a ti. El punto y la I. La rubia alta y la morena bajita. Bueno, normal tirando alta. Pero juntas formamos Malditos Viajes. Y este podcast, como el 95% de los podcasts españoles, empezó en cuarentena. Porque estábamos encerradas y ¿qué nos apetecía? Viajar. Solo nos apetecía viajar y dijimos, pues vamos a viajar con nuestros oyentes de otra manera. Viajar es lo que más nos gusta. Y además, bueno, llevamos juntas viajando un montón de tiempo y además con perfiles muy distintos. Porque Gerald tiene más experiencia, digamos, viviendo fuera. Ha estado viviendo en Londres, en Finlandia. Y yo un perfil un poco más loco de dejarlo todo e irme por ahí a dar vueltas por el mundo en mi furgoneta o de mochilera. Así que juntas, pues somos como un dúo dinámico viajero. Exacto. Entonces somos la típica amiga a la que le puedes preguntar qué meter en la maleta para el Camino de Santiago. Claro. Para irse a Tailandia una semana a un resort o para coger la mochila e irse seis meses a viajar. Es que realmente todo esto empezó. Queríamos dar consejos viajeros útiles. Y al final descubrimos que lo más interesante era contar nuestras miserias viajeras. Porque juntas somos unas desgraciadas. Bueno, y si por separado. Y en la vida en general. Pero nos dimos cuenta de que nos pasan muchas cosas y que a la gente le encanta escuchar nuestras desgracias. Es que a la gente le gusta saber que alguien está peor que ellos. Sí. Y que les contemos viviendas reales. Entonces, ¿dónde podéis escuchar malitos viajes? Somos un podcast que saca episodio cada diez días. Dura unos 15-20 minutos, lo perfecto para ponértelo mientras cocinas, mientras trabajas o mientras duermes incluso, porque eso nos da oyentes. Y estamos disponibles en todas las plataformas. Claro. Arroba malitos viajes. En Instagram. En todos lados. Nuestro email malditosviajes arroba gmail.com. Y nuestra cuenta bancaria acaba en 665. Así que nada, oye, os esperamos en Malditos Viajes y muchas gracias por habernos escuchado ahora. Hasta luego. Otro podcast para echarse unas risas, para divertirse un rato y para desconectar hablando de viajes, es Dos Patosos por el Mundo, que dirigen Hack y Sara Mata del blog Salta Conmigo. Es posible que lo conozcas. Es bastante famosete porque traen a mucha gente a contar sus miserias viajeras. Algo que decían las chicas de Malditos Viajes también. Pero ahí la gracia de este podcast es que la gente se abre en canal y cuenta las cagadas viajeras que ha hecho. La verdad es que es un podcast para echarse unas buenas risas. Nos lo presentan Hack y Sara. Hola, Pablo. Hola, Pablo. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por pensar en Patosos por el Mundo. Es un honor estar en tu casa y en tan buena compañía. Nosotros somos Sara y Hack y Patosos por el Mundo, nuestro podcast de viaje, y empezó en abril de 2021, en plena pandemia. Gran momento. Teníamos necesidad de echarnos unas risas y creímos que era bueno unir estos dos temas, la risa, digamos, el humor y los viajes. Sí, porque en realidad en Patosos por el Mundo, aunque hablamos de viajes, no hablamos de los viajes como se cuentan normalmente en las redes sociales, en donde todo es maravilloso, todo es precioso, la foto es fantástica. Nosotros hablamos de los momentos embarazosos, de los timos, del tierra trágame, que nos han pasado a todos, por mucho que hayamos viajado, y que nosotros llamamos momentos patosos. Bueno, no contamos nuestros momentos patosos, porque somos así de malos, hacemos que otros los cuenten. Entonces, en cada programa vienen dos invitados que nos cuentan cada uno dos de estos que nosotros llamamos momentos patosos. Estos momentos más embarazosos y más divertidos de los viajes. Bueno, divertidos cuando se cuentan. Porque cuando se viven no son nada divertidos. Y bueno, estas dos personas que vienen normalmente son grandes viajeros, muchos tienen blogs de viajes, de hecho. Y viajeras. Y viajeras también. Y nos cuentan, lo que decía Sara, dos momentos patosos. Y algunos son buenísimos, nos hemos reído siempre en todos los programas. Hay algunos programas en los que nos hemos reído más. Si tenemos que recordar uno, ahora mismo, por ejemplo, el de Miguel. Miguel, diario de un mentiroso, y de Adri de Mola Viajar, que lo hicieron juntos, que fue bárbaro. Épico, de vez en cuando no lo ponemos solo para echarnos unas risas. Y bueno, se puede encontrar en todas las plataformas principales de podcast. Como Patosos por el Mundo. Está en Evox, en Google Podcast, en Apple Podcast. En todos. Un abrazo. Adiós. Otro podcast que me gusta mucho, aunque tiene poca vida útil hasta esta fecha, porque ha empezado hace dos o tres meses, se llama Viajes ni tan raros. Que desgraciadamente es un podcast que, bueno, solo se puede escuchar en Podimo. Ahí os dejaré el enlace por si queréis acceder fácilmente. Y es un podcast que está hecho por Pablo Adrober, nuevamente, el de la Cantimplora, con Andrea Vergareche, de Lápiz Nómada. Una pareja que hace un tándem muy bueno, hablando de, bueno, de otra manera de viajar, de destinos poco habituales, de maneras y formas de viajar extrañas. Por eso se llama Viajes ni tan raros, porque son, bueno, la manera de viajar y hablan de maneras de viajar poco convencionales, se podría decir. Buenas a todas y a todos. Yo soy Andrea Vergareche, de Lápiz Nómada. Y yo soy Pablo Adrober, de Mundo Adro. Y juntos hacemos el podcast Viajes ni tan raros, un podcast semanal en el que hablamos de viajes extraños o poco convencionales, pero que en realidad son bastante más habituales de lo que una pueda pensar. En este podcast podéis encontrar episodios tan extraños como los viajes de tanoturismo, donde la gente viaja para hacerse una foto en la tumba de un famoso, o incluso viajes a pueblos que están llenos de zombies. Sí, también hablamos de viajes naturistas, es decir, de viajar en pelotas, en pura pelota picada. O también de viajes religiosos, un enorme melón lleno de peregrinaciones, de meditación y hasta de puro y auténtico vudú. Incluso tenemos capítulos donde hablamos de viajes dentro de viajes, es decir, de viajes alucinógenos. Es un podcast semanal súper chulo que podrás encontrar cada martes en Podimo, una nueva plataforma de podcast y audiolibros. Es un podcast cortito, de 25 o 30 minutos, que puedes escuchar mientras vas en el coche, mientras cocinas algo rico, lavas los platos o caminas rumbo a tomarte unas birras con tu cuadrilla. Para los que no hayáis escuchado ningún capítulo, yo recomiendo el que más me gustó, que fue el de viajes religiosos. Que aunque nada más que tuvimos 25 minutos para hablar del tema, pero es algo tan extenso y tan interesante que de verdad que haríamos como 10 capítulos más. A mí la verdad es que me cuesta decidir, porque eso de irte a un pueblo lleno de zombies y tratar de sobrevivir es un planazo. O irte a un destino naturista a tomarte el sol en pelotas, pues también es otro planazo. Aunque ya os cuento que grabar en bolas no fue tan agradable porque aquí en México estaba un poquito frío. Bueno, este podcast, que sepáis que es un podcast nuevo, que realmente lleva poco tiempo, empezamos en septiembre de 2022, aunque ya tenéis unos cuantos capítulos disponibles en la plataforma de Podimo. Sí, os lo dejamos en nuestros perfiles de Instagram, ahí tenéis el link, Mundo Adro y Lápiz Nómada. Y nada, esperamos que os paséis a echarle una oída y lo añadáis a vuestros podcasts favoritos. ¡Un abrazo! ¡Adiós! Bueno, ya veis que hasta ahora casi ninguno o ninguno de los podcasts era un podcast de entrevistas, como es este de Un Gran Viaje. Así que, bueno, tocaba, tocaba traer a Viajes a la Extra Radio, que dirige y presenta Laura Rincón, una periodista madrileña, que se encarga de, bueno, de hacer un programa en clave femenina. Todas las protagonistas o todas las personas que pasan por ese programa son mujeres con historias increíbles. Y que, bueno, es un podcast que disfruto mucho escuchando. Se nota que prepara mucho las entrevistas y hay una cuidada selección de los temas y de las, bueno, de las invitadas a ese podcast. Es un programa, yo creo, que gustará mucho a quienes les guste Un Gran Viaje y os animo a escucharlo. Y vamos a darle paso a Laura para que nos cuente un poquito más de él. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Viajes a la Extra Radio. Así es como suelo empezar mis podcasts y, bueno, así es como quería presentarme aquí. Viajes a la Extra Radio es un podcast de viajes diferente, donde no ahundo tanto en los destinos y en los lugares, sino en las experiencias de cada viajera, en los sentimientos, en cómo lo viven. Porque al final, imaginaros que todos fuésemos al mismo destino. Para cada uno, la experiencia y el viaje sería totalmente diferente. Pues ese es el viaje que me gusta que me cuenten mis invitadas, el suyo propio. Ya hablo de invitadas porque de momento solo he entrevistado a mujeres. Y por ahora es lo que tengo intención de seguir haciendo. Porque siempre ha existido ese pensamiento de que las mujeres no podemos viajar solas o de que tenemos que tener miedo. Y de ese miedo hablamos prácticamente en todos los episodios del podcast. Pero también hablamos de cómo vencerlos. Que en un futuro encuentro una historia, que bueno, ya me ha pasado tener este dilema, de un hombre que me encante su historia viajera y decida contarla, pues no lo descarto. Pero de momento, si vais a mi podcast, solo vais a encontrar entrevistas a mujeres. Y para que entendáis un poco el origen de este podcast, os cuento así de manera muy rápida quién soy. Me llamo Laura Rincón, soy periodista, de ahí viene también un poco ese afán por comunicar. Y siempre que puedo viajo en bicicleta. Casi siempre lo hago sola porque, bueno, es la manera que más disfruto. Cuando empecé a viajar en mi entorno no tenía prácticamente ningún referente de mujer que viajase de un modo, digamos, aventurero. Ni tampoco encontré a demasiadas cicloviajeras por internet. Por suerte, hoy en día he descubierto que la comunidad es muy grande y que hay muchas más de las que me imaginé. Pero esa falta de información me llevó a crear este contenido para que la gente que escuche historias inspiradoras de otras viajeras pueda recibir ese empujoncito que quizá le falte para lanzarse a un nuevo viaje. Si alguien me dice que escuchando mi podcast ha decidido emprender una aventura, yo ya seré feliz. Si queréis saber un poquito más de mí podéis leerme en dosruedasdospedales.com También me podéis encontrar en redes sociales, sobre todo en Instagram es donde estoy más activa como Dos Ruedas, Dos Pedales. Y el podcast, como he dicho al principio, se llama Viajes al Extra Radio y lo podéis encontrar en todas las plataformas. Muchas gracias, Pablo, por este cachito de tiempo y gracias a todos por escucharlo. El octavo podcast que os quería presentar hoy se llama Overlanders. Es una joya que han creado Lucía Sánchez y Rubén Señor, ya sabéis de algoquerrecordar.com y digo que es una joya porque hacen entrevistas, pero lo hacen de una manera, no diría anárquica, pero sin un guión y sí con unas palabras. Permite conocer a los viajeros entrevistados de una manera muy diferente, muy atípica, muy creativa y este es uno de mis podcasts favoritos, sin duda, de entrevistas en las que surgen, bueno, momentos, situaciones, reflexiones totalmente insospechados gracias al planteamiento inicial de este podcast que es quincenal y que yo no me pierdo, ni uno solo, ya os digo. Hola, somos Lucía Sánchez y Rubén Señor, creadores del podcast Overlanders y con este programa lo que pretendemos es darle una vuelta al mundo de la entrevista en viaje porque lo que hacemos es ofrecer 11 palabras, una por cada letra de la palabra Overlanders, a los invitados y que con esa palabra nos lleven de viaje a lugares, experiencias, momentos, personas, donde quieran. De hecho, salen muchas anécdotas y situaciones inesperadas porque, claro, están sumidas ahí, escondidas en algún lugar del viaje, de los recuerdos. Decidimos crear este formato porque, de alguna manera, nosotros estábamos un poco cansados de que cuando nos hacían una entrevista las preguntas fueran siempre por el mismo lugar. ¿Y qué pasaba? Pues que terminábamos siempre respondiendo más o menos lo mismo. Esa anécdota peligrosa, ¿cuándo fue el momento que tuviste más miedo? ¿En qué país te has sentido más cómodo? ¿Cuál es la gastronomía que más te ha sorprendido? Y, bueno, pues nos imaginábamos haciendo esa entrevista una y otra vez y decíamos Dios mío, vamos a morir. Queremos hacer entrevistas pero queremos pasárnoslo bien también, ¿no? Queremos disfrutar de este proceso. Y así fue como le dimos una vuelta al formato y de esta forma porque no solamente el entrevistado cuenta sus anécdotas, nosotros damos una pequeña definición previa, una definición de diccionario y además sumamos una pequeña anécdota que a nosotros nos haya pasado en viaje. Y gracias un poco al programa estamos recuperando un montón de cosas que estaban ahí escondidas también en nuestros diarios y en nuestra memoria que habíamos casi olvidado. Nunca sabes qué va a salir en la charla cuando has mandado una palabra del tipo aire, lágrima... Órgano... Sábado... Entonces, claro, eso te puede llevar a cualquier sitio porque no hay que ser tan poco riguroso. O sea, de repente se le pega un giro enorme a la palabra y apareces por un tercer camino totalmente inesperado. Puede escucharse en todas las plataformas de podcasting. Nosotros desde Spreaker lo distribuimos a todas, incluso a nuestro canal de YouTube y dentro de nuestro blog también, algoquerrecuerdar.com. Están siempre ahí incrustados, pero pues iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Castbox, todas las plataformas básicas de podcasting lo tienen incluido. Así que nada, os esperamos a todos en Overlanders si tenéis ganas de escuchar entrevistas que se salen un poco de lo común. También podéis seguirnos en redes, en todas ellas, por arroba algoq recordar. Y el último podcast del día se llama Hacia lo salvaje, un nombre que ya, bueno, indica bastante bien su filosofía de la búsqueda de la naturaleza, de una vida más sana, más en contacto con el medio ambiente y más alejada de las ciudades y del ruido y del estrés y de los compromisos que las urbes imponen. Lo dirige Ana Cortés y lo graba desde una autocaravana donde vive con su pareja, como nos va a contar enseguida. La crisis de los 40, o mejor dicho, la bendita crisis de los 40, me llevaba a decir basta ya. Lo dejé todo y puse rumbo hacia lo salvaje. Me di cuenta de que iba pasando todas esas famosas pruebas para conseguir el éxito o la felicidad y lo único que sentía es que mi mochila iba pesando más y más. Carrera universitaria, incluso una suerte de máster, casa, pareja estable, puesto indefinido en una empresa de prestigio, bla, bla, bla. Vacío por dentro y más carga desde fuera. Salir de la cárcel de asfalto y rascacielos para ir en busca de la naturaleza ha sido la decisión más difícil de mi vida, pero también la que más alegrías me está dando. Ya sabes ese bicho de decisiones difíciles, vida fácil, y decisiones fáciles, vida difícil. Yo soy Ana Cortés y desde hace ya más de tres años vivo, viajo y trabajo con mi chico en una caravana que llamamos La Latita. Hacia lo salvaje es un podcast que te invita a salir ahí fuera y disfrutar de forma activa y responsable de la naturaleza para sentirte mejor por dentro y por fuera. En el podcast de Hacia lo salvaje hay noticias, cursos, mujeres inspiradoras de ayer y de hoy y entrevistas a profesionales expertas o mujeres como tú y como yo que aman viajar y las actividades al aire libre. Nos podemos escuchar en iVoox o en iVoox, la verdad es que nunca sé cómo se dice, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, incluso en Radio Viajera o en la revista digital, sal y roca el día 1 y 15 de cada mes. Y eso es todo, mil gracias Pablo por apoyar proyecticos como este, me hace mucha ilusión formar parte de este espacio y espero que a partir de ahora cada vez seamos más poniendo rumbo hacia lo salvaje con un gran viaje. Y bueno, hasta aquí llega este programa un poquito, como decía al principio, diferente en el que me he permitido haceros estas sugerencias, estas recomendaciones o daros a conocer estos podcasts de viajes que yo también escucho y que entiendo que, bueno, de una manera u otra también te pueden gustar y entretener. Eso sí, no dejéis de escuchar un gran viaje, no os vayáis a ir a escuchar tanto estos otros podcasts que dejéis de estar aquí al pie del cañón semana tras semana, por favor. Bueno, fuera de bromas, espero que os sean de utilidad, que enriquezcan vuestra vida y os entretengan un poquito más. Y si es así, pues comentadlo. O, de hecho, me gustaría saber, ¿qué podcast de viajes escucháis vosotros? ¿Cuáles son los que faltarían a esta lista? O, por favor, recomendadme algún otro podcast de otras plataformas. Yo suelo escuchar en iVoox, pero seguro que hay otros podcasts en otras plataformas que no conozco y que me encantaría, ya sea de España o de Latinoamérica o incluso podcast de viajes en inglés, ¿por qué no? De hecho, debe haber programas muy buenos, pero bueno, no los conozco, así que estaré encantado de que me los descubras. Te quiero dar las gracias por llegar hasta aquí y especialmente si eres mecenas y apoyas económicamente este podcast. Ya sabéis que, bueno, este trabajo me encanta, pero son muchas horas a la semana que dedico a preparar estos podcasts. Lo hago de buen gusto, pero bueno, si quieres agradecérmelo de una manera económica, puedes hacerlo a través de patreon.com. Ahí buscas el usuario Un Gran Viaje. O en iVoox también puedes darle al botón de apoyar y desde 2,99 euros al mes durante el tiempo que tú quieras, pues puedes apoyar y además escuchar contenidos extra que solo preparo para los mecenas en agradecimiento a ese apoyo económico. Si te viene mal o no puedes apoyar económicamente este podcast, pues oye, por favor, dale al like, al me gusta, compártelo, pon una reseña, envíaselo a tus amigos, compártelo en redes sociales y etiquétame. Soy ungranviaje-org en casi todas las plataformas. Y gracias a eso, pues conseguiré llegar un poquito más lejos y hacer que esta pasión viajera que todos y todas compartimos se extienda un poquito más, como un virus, pero de los buenos. Muchísimas gracias por te escuchar.